Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gusta más Si te salgo sin... Por aquí vamos a almorzar, creo, para que lleven Clomo de cerdo, cazuela de mondongo, al de pescado 7000, 9000, en fin ¿Cómo se llama esto por acá? La Manizales Manizales, la Manuela Sopa de pescado Paisaje de Manizales Y este es el poquito de almuerzo Son las 237, esta es la mitad de la carretera Sector de la Manuela Manizales cerca La mitad del viaje Muy bien Vamos a las 2, estas es la mitad de la carretera Nueva York ¡Ay! ¡ay! Tienes! Tienes! Absorgen Tienes! Tienes! en ese marco de los derechos humanos este es el segundo foro estamos conformando una red a nivel nacional de mujeres que vivimos con Brilla y Chacida en ese momento quedamos cuatro subencuentros cuatro subregiones